El tema de la vida El teatro es un arte que sobrevive a casi todo Al tiempo, a las guerras, a la censura, a la falta de dinero, a la falta de políticas culturales, en fin El teatro renace todos los días gracias a los dramaturgos, a los actores, a los productores Y a todas las personas que hacen posible un montaje El 27 de marzo celebró el Día Mundial del Teatro Y fuimos al encuentro de tres jóvenes dramaturgos que nos contaron acerca del oficio y de la escena local El 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro Y para acercarnos un poquito a lo que sucede en la escena local Conversamos con tres dramaturgos relativamente jóvenes Pues tienen menos de 10 años escribiendo y haciendo teatro desde sus contextos y sus posibilidades Pero eso sí, con una gran entrega y pasión que demanda este arte El teatro para mí es una forma de aprendizaje Es como un espejo en el cual puedo reflejar mis intereses, mis preguntas, mis neurosis, las personales y las colectivas Creo que es lo más importante de mi vida Yo he crecido viendo teatro, he crecido haciendo teatro Y es como que mi norte, lo que guía mi vida O sea, lo que le da para mí sentido a mi vida, sí El teatro para mí es un arte que probablemente sea el arte que más permite empatizar Permite verse, ver al otro y verse a uno mismo en el otro Y en lo personal, bueno, ha sido mi pasión los últimos cuatro o cinco años ¿Y cómo nace la idea de una historia representable? ¿Qué cosa enciende la chispa para despertar la imaginación de estos tres dramaturgos? Las ideas surgen de las maneras, de diversas maneras Una historia puede surgir por escuchar un violín Puede ser por escuchar una conversación Por recordar algo que vi, que me sucedió Una obra nace de una pregunta De una duda que te persigue hace mucho tiempo y no has sabido responder Y probablemente no hayas sabido responderla porque es una pregunta muy difícil Y quizás es una pregunta que otras personas también tengan Al público no me interesa darle ningún tipo de respuesta Yo probablemente sí me haya respondido algo escribiendo hasta ahora Pero al público me interesa dejarle más preguntas que respuestas Nunca es algo racional, o sea, nunca es quiero hablar acerca de esto Aparece una historia y como que es recurrente O sea, aparecen muchas historias y hay una que se queda por encima de las otras Y es la que empiezo a desarrollar Y después que la he escrito es que entiendo o dirijo hacia dónde quiero ir Siendo pintor, lo primero que surge es una imagen Es decir, en el Esto va a ser terrible para los músicos Pero, no sé si es terrible, pero Cuando escucho un violín Pienso en la imagen de un hombre tocando el violín Después pienso en la música y después en el relato Pero pienso en el cuadro Entonces mi aproximación al teatro es muy visual Entre el 2016 y 2017 Estos dramaturgos han logrado ver sus obras montadas Han ganado reconocimientos institucionales Los del público Y le ha dado materia prima para la escasa crítica teatral nacional Incluso han salido fuera del país para llevar sus historias a festivales teatrales Los tres nos cuentan brevemente sus inicios en el mundo teatral Y sus aprendizajes Daniela Maru Silva ganó el concurso de dramaturgia Que convocó al Ministerio de Cultura con su obra Cruzar la calle Antes había ganado el de sala de parto con Salir Y en el 2012 el del británico con la obra Eres tu pequeño También escribió Personas no humanas y Por ahora Lo que me motivó a trabajar en el teatro fue Entre comillas su facilidad O en todo caso su facilidad desde lo que es estrictamente necesario Necesitas un espacio que a veces puede ser no tan grande Necesitas quizás solamente una persona que esté dispuesta a entregar su tiempo y su talento Y quizás una luz o dos luces Si haces teatro oscuro ni siquiera eso Y ya está Detrás de eso solamente una buena idea, un buen texto y ya estás Entonces texto, persona y espacio Eso es tan fácil de conseguir que hacer teatro suena muy fácil No es un director que suelta fácilmente sus creaciones Se las da a un director pero las vigila sigilosamente Como un padre celoso Siento que si yo no estuviese el montaje sería diferente Yo y Rodrigo Chávez con quien trabajo regularmente Venimos a todas las funciones y operamos a veces luces o sonido Y las vivimos así como un director técnico ve a su equipo jugando un partido Yo sí estoy bastante agradecido a los concursos y creo que mientras más mejor Porque también le dan la opción a la gente de tener una fecha, un motivo para escribir Creo que mientras más hayan, para bien o para mal, más competencia va a haber Y esa competencia va a obligar a que los que quieren ser buenos tengan que ser realmente buenos Creo que la experiencia que más he disfrutado fue cruzar la calle Porque la hizo el Ministerio de Cultura Lo hizo con ingreso libre Y lo hizo promocionándolo mucho en espacios donde normalmente los teatreros no promocionan Porque asumen que hay gente que como no tiene poder adquisitivo no nos interesa Pero como el Ministerio de Cultura no estaba interesado en el poder adquisitivo La gente lo promocionó por todos lados Y eso hizo que venga gente que nunca antes había ido al teatro Y creo que no ha habido de bastora nada más bonito que alguien diga Es la primera obra de teatro que voy a ver en mi vida Señoras de 50, 60 años y que digan y me encantó En la Alianza Francesa se están mostrando dos obras adaptadas por él Hubo Rey de Alfred Jarry y Anfitrión de Molière En los que incursiona por primera vez en la comedia Hubo Rey y Anfitrión son estrictamente comedias Pero comedias muy críticas No ha sido tan difícil hacer las dos obras juntas porque están unidas por un tema Que creo que es el poder En Hubo Rey se habla básicamente sobre el poder político El poder de la corrupción Y en Anfitrión se habla sobre el poder de los hombres Sobre las mujeres, de los dioses, sobre los hombres Entonces ha sido como un tema en común Con un objetivo en común que era hacer reír Con una misión complicada de al mismo tiempo hacer pensar después de que te reírse Yo fuera Rey usaría un sombrero enorme como el que utilizaba yo antes en Aragón Como el que me quitaron esos traidores que me botaron de mis tierras Y tu capa, y tu capa, Padre, ¿te acuerdas qué linda que te quedaba tu casa? Sí, por supuesto Patricia Romero escribió La Comunidad de la Naranja Catrina Kunetsova y el clítor es gigante Obra que la llevó al Festival de Teatro en Buenos Aires Y la más reciente, Recuerdos con el señor Cárdenas Una historia basada en su propia vida Sin embargo, las primeras historias que firmó fue para un público infantil Lo lindo de escribir para niños es que el público que va a ver teatro para niños No es en su mayoría un público teatral Sino son papás que van con sus hijos a ver qué hacen el fin de semana Entonces la reacción es mucho más espontánea Es más fácil, creo yo, atraer al público Para el teatro para adultos, en mi experiencia, he tenido que lucharlo un poco más Si bien siempre las experiencias han sido satisfactorias Y bueno, el público que va a ver teatro No todos, pero creo que en su gran mayoría es gente de teatro Entonces es un público un poco más crítico, un poco más difícil Entonces básicamente esa es mi experiencia Tampoco he hecho tantas obras de adultos, recién he hecho un par Yo empecé actuando, salí del colegio y me moría por ser actriz Entré al taller de Alberto, entré al taller de Roberto Era así, fan de la actuación Pero un día decidí, siempre me gustaba escribir Y un día decidí actuar, dirigir y escribir una obra para niños Y me pareció una locura, ¿no? O sea, me pareció una experiencia muy cansadora Entonces dije, la próxima voy a probar estar yo atrás Entonces dirigí La Pera de Oro, que es una obra linda de César de María Y dije, ay, esto es, ¿ah? Esto es lo que a mí me gusta de verdad Porque si bien como actor estás muy expuesto Tú, tú como ser humano, que era lo que no me encantaba Y si bien es cierto, como dramaturga y directora también estoy expuesta Pero es otro tipo de exposición que disfruto más Y también me gusta mucho el tener poder sobre lo que digo Luis Alberto León escribió y montó las obras La Cautiva y Sabia Ambas con el apoyo de la directora Chela de Ferrari del Teatro La Plaza Si bien Luis Alberto es artista plástico de profesión Sus dos textos han sido muy bien aceptados Pues La Cautiva pudo representarse en Alemania Y Sabia tuvo muy buena crítica Ambas hablan de la memoria, de nuestro pasado sangriento La Cautiva, del conflicto armado interno Y Sabia, acerca del boom del caucho En realidad La Cautiva, me gustaría decir que tuvo una intención, una especie de intención altruista O algo por el estilo Pero empezó siendo una historia de amor La Cautiva es una historia de amor Una historia de amor que se da en un contexto nefasto ¿Cómo nació La Cautiva? Una niña echada en una losa ¿Y Sabia? Un anciano embarazado De eso trata la historia En parte Hay un hombre que tiene un cáncer al estómago o al intestino Está hinchado Y él piensa que va a parir a la Trinidad Y aquí con sus primitas, en los baños de chorrillo, hombre Mire, y aquí En 28 de julio, mire En su colegio Guadalupe Vestidito de José Olaya Le embetunaron la cara Mire, bien negrito se ve Me vistieron de pescador negro y descalzo Yo quería ser vencedor de los altos de La Cautiva Montado en la grupa de un brioso corcel Todo yo conquistando a los andes Recibiendo la muerte con tres balas en el pecho En el público que pienso inicialmente es en gente en la que confío Gente que amo Pero no pienso en ellos para ser condescendientes con ellos O darles algo que les gusta Sino algo que les interese Que les interese verlo Que los sorprenda, que los confronte A pesar de los esfuerzos particulares de las mujeres y hombres de teatro Nuestro país aún carece de la política cultural que represente y repotencie estas iniciativas Si estamos en un país muy retrasado en ese sentido Igual mi mayor experiencia es en Argentina Que es a donde más he ido Y además a donde me fui con el festival Creo que ahora las cosas han cambiado un poco Pero en el momento en el que yo estuve sí O sea hay bastante apoyo y bastante interés del público Cosa que todavía no está pasando aquí Y mucho menos tenemos un estado que esté ahí apoyando Creo que en este momento se están haciendo muchas más cosas de las que se hacían antes De todas maneras O sea hay concursos Aparece LUM con un espacio donde puedes hacer Y hay funciones aquí y allá Pero creo que todavía estamos en pañales Se puede hacer muchísimo más Y hacer también cosas para generar público Creo que eso es muy importante Se está haciendo pero todavía es poquito El problema es que tienen que venir a Lima Porque si no vienen a Lima para bien o para mal no existen Porque está todo centralizado en Lima Deberíamos cansarnos de que siempre venga la misma gente De que siempre estemos en números parecidos De que deberíamos darnos cuenta que nos estamos quejando todos De que no tenemos público Pero no sé si estamos haciendo suficiente para que venga más gente O no sé si nos hemos tomado el tiempo para investigar Porque no está viniendo la gente Yo no sé si la entrada al teatro cuesta tanto A veces me lo pregunto Yo creo que más bien la diferencia es que en otros países La entrada al teatro está subvencionada Entonces el teatro vale 60 soles Solo que el estado o la municipalidad o el gobierno regional Se encargan de pagar 45 soles a la productora Para que la gente pueda ir por 15 En cambio aquí el teatro no está subvencionado Entonces yo tengo que cobrarte esos 60 soles Porque si no no recupero ni siquiera lo que invertí Y yo no cobro 60 soles Nosotros cobramos 15 o 20 o 30 Queremos hacer precios populares Pero nuestro siguiente paso sería cobrar 10 soles Y para bien o para mal Sin ego y sin orgullo mi trabajo vale un poco más de 10 soles La satisfacción efectivamente es una sala llena Entonces mientras no tengamos las salas llenas No deberíamos celebrarnos tanto quizás La falta de educación y preparación para poder recibir el producto artístico es muy grande Y a pesar de eso tengo colegas que lo siguen haciendo Hay compañeros que luchan tremendamente para montar una obra de teatro Básicamente es fondos Arañan Arañan para montar las obras Nadie está en esto porque quiere ganar plata Todo el mundo hace esto porque cree en esto La gran mayoría diría yo Porque si quieres dinero dedícate a otras cosas Pero hacer esto es a pesar de todo Y lo hacen con un tesón Y un amor al oficio increíble Y es por eso que me guste la obra no yo siempre aplaudo Nosotros también los aplaudimos El gran esfuerzo por hacer arte en nuestro país Merece la pena verlo y difundirlo Entonces a ver más teatro y apoyar más nuestro arte La gran cantidad de educación Merece luchan Merece la pena verlo Gracias.